Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 31 de mayo, último día de mes Y vamos a recordar la vida de San Félix de Nicosia Analfabeta pero doctor en humildad Félix de Nicosia es un fraile capuchino En su convento prestó el servicio como portero También como zapatero, incluso hasta de enfermero Afuera del convento, enseñó catecismo a los niños Para todos tenía una buena palabra Falleció en el año 1787 Y fue canonizado en el año 2005 Por el Papa Benedicto XVI Pidámosle a Dios en este día La gracia de iniciar un nuevo tiempo En la humildad y sencillez Siendo capaces de servir Al que lo necesita en todo momento Sin esperar nada a cambio San Félix de Nicosia San Félix de Nicosia Nos ayuda a ser humildes Entre los 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 humildes Gracias.